¡Hola, hola, espaltanos y espaltanitas! Estamos en un nuevo vídeo de Pokémon Ultrasol y Pokémon Ultraluna. Os voy a explicar dónde podéis encontrar el Picastal Z y el Halo Raistal Z. Como veis, estamos en el resort Hano Hano, así que vamos allá. ¡Uh! ¡Un evento! ¿Ah? ¡Usted es el gran actor Picalfo Chuscatino! En fin, ¿no es así? Ese mismo, es que es famoso, es un Pikachu famoso. ¡Míralo, qué mono! El actor revelación del momento, el ídolo de la gran pantalla, Picalfo Chuscatino. Veo que eran ciertos los rumores de su visita a Lola. ¿Cuáles son sus planes para estas vacaciones? ¿Me puede decir que le trae a nuestras islas? Esta es un afán, ¿eh? Por favor, el señor Chuscatino ha venido a relajarse y no acepta entrevistas. ¡Le ruego que respete su privacidad! No me digas eso, señor Chuscatino, la gente se muere por conocer su día a día, lejos de las cámaras. Déjeme hacerle un par de preguntas. Por favor, no insista más. Me está mirando. Sí, vamos a intervenir porque... ¿Has venido a robarme la exclusiva? No te entrometas en la labor de la prensa. Qué tía más chunga. A ver. A ver qué saca la tía. ¡Humiltán! ¡Oy, oy, 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 oy! Venga, Raichu, protege a Pikachu. A ver, ¿qué le vamos a hacer? Pues un Raya mismo. Tan guapo. Se acabó. ¡Hemos protegido el honor de ese Pikachu tan famoso! Adiós. ¡Ay, qué pasa con la libertad de prensa! Le agradezco su intervención en esta situación tan delicada. Le hemos caído bien a Pikachu. El señor Chuscatino también le da las gracias. ¿Lo dice usted en serio? ¿De veras? Como usted desee. Al señor Chuscatino. Al señor Chuscatino le gustaría pedirle que acepte este obsequio de su parte. ¡Pikastal Z! Espera que le sea de gran ayuda. Es que es muy duro, ¿eh? Ser un Pikachu. ¡Ah! Sí que esa es la pose que hay que adoptar para usar el Pikachu. ¡Pikastal Z! ¡Qué gracia! ¡Qué carisma! ¡Es natural! Es natural, ¿sabes? Es natural que haya conquistado el mundo del cine. Es que es muy guapo. Bueno, pues ahí tenemos el Pikastal Z que ha cambiado respecto a Pokémon Sol y Luna. Y ahora vamos a ir a buscar el Aloraistal Z que no ha cambiado, pero ya de paso pues aprovechamos y enseñamos dónde está. ¿Vale? Vamos allá. Estamos yendo a la isla de Pony. Tenemos que llevar con nosotros a Raichu, ¿vale? Porque si no, no nos lo dan. Entonces seguimos este caminito. Y nos metemos por aquí. Venga, vamos a hablar con la buena señora. Oye, tú, entrenadora. ¿Tú sabes que los Raichu de Alola no se parecen a los de otros lugares? Perdón. Y yo... Claro que lo sé, si soy una sabelotodo. Pues vaya, ya podrías haberte hecho las sorprendidas solo para darme el gustazo. Bueno, pues a lo que iba. Yo tampoco he visto ningún Raichu de Alola, aún. Oye, si tú tuvieras uno, ¿me lo enseñarías? Mira que te podría dar algo muy bueno, ¿eh? Y yo llevo uno. Me vuelvo a quedar de una pieza. Toma ya, menudo Raichu. Los que yo había visto en Yoto eran la repera, pero claro, este es un Raichu de Alola. Voy a verlo ya hasta en sueños de lo que me ha gustado. Oye, menudo ejemplar. ¡Qué salado es! Bueno, pues como has sido muy buena chavala, lo prometido es deuda. Aquí tienes. Pues aquí tenemos el Alorraistal Z, ¿vale? Que esta ubicación no ha cambiado, pero bueno. Y yo voy a ver si me busco un Raichu de Alola que sea tan salal como el tuyo. Como el mío, seguro que no. Entonces, os recuerdo que el Ashpikastal Z ya os enseñé cómo se conseguía. Que es de evento, ¿vale? Tenéis el vídeo en la descripción porque no me miráis los vídeos que ya están subidos al canal y luego tenéis dudas. Así que nada más, espaltanos. Espero que os haya molado el vídeo, que os haya resultado interesante. Y nos vemos en el siguiente. Bye, bye. ¡Oh, tri, oh, tri, espaltanos! ¿Pero qué hacéis con vuestras vidas? ¿Que no os suscribís a mi canal? ¡Mío, mío, mío, mío! ¡Y solo mío! A ver, que yo dejo que me suba vídeos porque es la delusión. Pero el canal es verdad mío y todo lo que vemos. Y mientras os suscribís a mi canal, pues podéis ver este vídeo y este. Porque yo os lo sugiero porque seguro que os molan. ¡Yeah! ¡Wajaja! ¡Wajaja! ¡Wajaja!